Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. Haces que se me bañen mis dudas sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callar ni a confesar lo que me hace sentir. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuero, enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más. La luna brilla más cuando está inquieta, dejando atrás el sol para alumbrarla. Y así me siento yo, siempre andas detrás. A mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyos, aunque besé a otras más. He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuero, enredándome en tu pelo, insistiendo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar nuestro amor, pídeme, pídeme más.